¡Hola! Bienvenidos al segundo ejercicio de entrenamiento de taconeo. En este ejercicio vamos a concentrarnos en lo que es la planta y el tacón, pero vamos a utilizar el tacón de dos maneras distintas. Sin levantar la planta y levantando la planta. La combinación que vamos a hacer es, vamos a comenzar primero con la planta. Ahora, sin levantar el pie del piso, vamos a simplemente bajar el tacón y entonces hacer el tacón con el otro pie. Y ahora repetimos a la izquierda. Planta, manteniendo el pie en el piso, tacón, tacón. Planta, tacón, tacón. Planta, tacón, tacón. Planta, tacón, tacón. Planta, tacón, tacón. Ahora, la combinación que vamos a hacer con este ejercicio es que vamos a hacerlo un poco más lento dos veces y vamos a subir la velocidad y hacerlo un poco más rápido seis veces. Sería así. Uno, dos, subimos la velocidad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a probarlo con la música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.